ALEX NOGÁLEZ LLEVA ÁS DE 30 AÑOS PELEANDO POR LOS DERECHOS DE LOS HISPANOS EN TODOS LOS MEDIOS. ESTE ACTIVISTA JUNTO A SU GRUPO HA LOGRADO CAMBIAR EL PANORAMA EN EL MUNDO DE LAS COMUNICACIONES PARA NOSOTROS LOS HISPANOS. MUCHAS BATALLAS Y UN GRAN HISTORIAL LO DEFINE COMO UNO MÁS DE NUESTRA GENTE EXTRAORDINARIA. MI PADRE DECÍA SIEMPRE QUE LA EDUCACIÓN ERA LA FORMA EN QUE ÍBAMOS NO NOMÁS A SOBREVIVIR, SINO TRIUNFAR EN ESTE PAÍS. HAÍA MUCHOS EMIGRANTES QUE SE VINIERON LA MISMA VEZ QUE MIS PADRES Y MUCHOS DE ELLOS TRIUNFARON TAMBIÉN. SE EDUCARON Y AHORA SON JUEVESES, SON POLICÍAS, SON ABOGADOS, SON DENTISTAS. HAY UN POCO DE TODO. MIRA, EL NATIONAL HISPANIC MEDIA COALITION ES UNA ORGANIZACIÓN NO LUCRATIVA. Y ESTE MISMO AÑO CUMPLIMOS 30 AÑOS DE ACTIVIDAD. Y EMPEZAMOS PORQUE EN AQUEL MOMENTO EN LOS HISTORIAL LOS ÁNGELES, LOS CANALES QUE TRANSMITÍAN EN INGLÉS, TRATABAN A NUESTRA COMUNIDAD QUE ESTABA LOCALIZADA EN AQUEL MOMENTO MÁS EN EL ESTE DE LOS ÁNGELES QUE CON CALQUIER OTRA ÁREA. LA TRATABAN COMO SI FUÉRAMOS TODOS UNA BOLA DE CRIMINALES. LO QUE SE REPORTABA SIEMPRE ERAN LAS MALAS NOTICIAS. YA MÁS ABAJO NO PODEMOS ESTAR, NO HAY MÁS DE UN SOLO LUGAR DONDE SUBIR PARA ARRIBA. Y LO VAMOS A HACER. Y LO VAMOS A HACER PORQUE TENEMOS LA FUERZA MORAL, LA FUERZA INTELLECTUAL, LA FUERZA TRABAJADORA, ENÉRGICA, QUE YA TRAEMOS EN LOS GENES. EL SI SE PUEDE, QUE NOS SIGUE DICIENDO NUESTRO LIDERAZGO, PERO QUE YA ESTAMOS NOSOTROS, TODOS NOSOTROS, MUY CREYENTES EN ESA FILOSOFÍA. TENEMOS QUE SEGUIR ADELANTE, LA EDUCACÓN LA TENEMOS QUE TENER PARA PODER SOBREVIVIR Y TRIUNFAR. MANERA QUE SI ME DICES TÚ, Eres EXTRAORDINARIO, NO. SOY PRODUCTO DE MI PADRE Y DE MI MADRE. LATINOS EN ESTADOS UNIDOS QUE PODRÍAN VOTAR ESTE PRÓXIMO 8 DE NOVIEMBRE, NO TODOS VAMOS A SALIR A VOTAR, VAN A SALIR A VOTAR. PORQUE QUÉ LE DIRÍAS A NUESTRA GENTE? YO CREO QUE ES UNA DE LAS RESULTAS.